feliz miércoles queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica hoy es 15 de septiembre del 2021 día de la independencia de centroamérica así que les mando un abrazo a todos los centroamericanos y feliz día de la independencia para todos mañana es en méxico bueno como les decía hoy es 15 de septiembre y esta lectura de cartas es para un personaje famoso que ustedes conocen pero primero quiero mandarles las gracias a todo ese público hermoso que está siempre pendiente de mis vídeos y también para recordarles que mañana es jueves el día que voy a presentar la nueva colección de pulseras de la temporada de otoño así que por favor visiten mi página alicia la psíquica puntocom va a estar van a estar muy están muy bonitas porque son diseñadas especialmente para la temporada de otoño de día de muertos etcétera 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 les van a gustar y también quiero avisarles que hoy voy a hacer después de que grabe este vídeo voy a grabar otro vídeo con la primera historia terrorífica de la vida real o sea de alguien del público con ustedes de ahí espero que les guste porque sé que ya en octubre voy a hacer pues si dios me da la oportunidad y las fuerzas y la energía un videíto todos los días para ustedes para que se tengan con todas las historias nuevas que voy a compartir con ustedes incluyendo mis vivencias propias voy a compartir un vídeo con ustedes de una vivencia muy tenebrosa que yo tuve cuando tenía ocho años cuando me tocó estar frente a frente con los ojos del chamuco nos vimos así cara a cara va a estar espeluznante este vídeo y espero que no se vayan a aterrorizar pero son vivencias que he tenido a lo largo de mi vida este año voy a hacer una excepción voy a compartir esas historias terroríficas propias con ustedes para que se entretengan gracias por su patrocinio de mandarme siempre sus mensajes comentarios likes y las vistas eso es lo mejor del mundo mucho agradecimiento voy a comenzar con la lectura de cartas para el señor sergio mayer que todos han estado mirando en las noticias el problema de salud por el que está atravesando en este momento así que voy a leer las condiciones por las que le está pasando porque son palabras bastante complicadas y no quiero hacerme bolas cuando ya esté leyendo las cartas dice que él sufrió una él tiene un virus que ya en el pasado le ha dado problemas ese virus y permaneció ahí dentro de su cabeza de su oído y ahora le volvió a dar otra vez ese mismo virus un problema que se llama hipocausia súbita no sé si lo habré pronunciado bien pero bueno ustedes ya saben porque lo han escuchado en las noticias y luego dice esofagitis aguda algo que tiene que ver con el esófago y lo más grave es la insuficiencia renal o sea que ese virus le ha dado bastantes consecuencias tanto en el estómago problemas de pequeñas úlceras en el esófago que le ha provocado el mismo virus y una un problema renal o sean sus riñones es en la más preocupante entonces la razón por la que voy a hacer esta lectura es porque la gente me ha pedido que quieren saber qué va a pasar con él que le espera cuáles son las consecuencias que podría vivir o pasarle a causa de este virus que le ha hecho tanto daño en uno de sus oídos creo que es en el oído izquierdo lo dejo sordo totalmente de esa parte del oído y y pues eso lo ha llevado a otras complicaciones las que mencioné que no voy a repetir porque son un poco complicadas bueno la esofagitis aguda no es tanto y la insuficiencia renal tampoco pero la primera palabra me hace se me hace muy difícil pronunciar así que voy a empezar con esta lectura espero que vean el vídeo que lo compartan pero sobre todo que les guste a ver qué nos tienen las cartas para el futuro del señor sergio mayer él en este momento tiene 55 años y es del signo tauro signo fuerte signo testarudo y bastante terco bueno es una característica de algunos tauros no todos pero yo tengo una hija de ese signo y hay como me ha quebrado la cabeza esa muchacha porque es una persona que no razona muy testaruda igual que don sergio mayer pero es es normal en los tauros tienen esa personalidad fuerte así que vamos a empezar hay las cartas están muy bueno me dicen muchas cosas negativas para ser honesta nada positivo la primera línea de cartas me salieron todas negativas lo que me dicen las cartas es que las consecuencias que tiene y que va a tener más adelante en un futuro cercano bastante cercano tiene mucho que ver con el problema del insuficiencia renal o sea que sus riñones van a colapsar eso es lo más grave sabemos que en este momento él está bastante delicado respecto a esa condición de los riñones porque eso es algo que es muy peligroso porque puede perder la vida en cualquier momento puede dejar de existir sino andan si no le andan a tiempo para controlar esa insuficiencia renal es probable porque aquí me dicen que los riñones ya no le están respondiendo que está bastante grave respecto a ese esa condición y que va a requerir o si no es que ya le están poniendo la como le llaman diálisis en los riñones porque no le están trabajando y está teniendo problemas de intoxicación en la sangre porque eso es lo que sucede cuando los riñones fallan hay que hay que limpiar la sangre de inmediato con una como dije que se llama como como le llaman a ese procedimiento de los riñones michel diálisis perdón que recurra a mi asistente pero es que a veces se me van las palabras las olvido momentáneamente si en este momento dice que ya le están o esté aplicando diálisis para mantenerle los riñones vivos pero que hay muy poca esperanza que estos riñones se salven o sea en otras palabras que va a necesitar de un trasplante de riñones eso es algo muy complicado por y muy difícil de conseguir a un donante porque el donante tiene que ser compatible con el paciente y deshacerse de uno de sus riñones o ponerse en una lista de espera por si alguien fallece y la familia de ese de esa persona que fallece le pueda donar los riñones y eso es lo más difícil es más fácil que encuentre un donante vivo y le done uno de sus riñones para poder seguir adelante con su vida verdad esperemos que encuentren rápido un donante que le ayude con este percance que le ha tocado terrible ay 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 veo su futuro bastante negro o sea no lo veo bien veo que el problema de salud se le va a complicar más de lo que él se puede imaginar ya no es nada que ver con el oído sordo ya lo otro de los riñones es lo más delicado y lo más peligroso y también las úlceras estomacales que tienen las del esófago pero esas no son tan graves no pudiera ser que tenga un comienzo de cáncer en el esófago debido a esas úlceras que no han sido tratadas que también fueron ocasionadas por este virus y él descuido esa parte no estuvo a tiempo haciéndose sus chequeos porque las úlceras le dan a uno avisos cuando uno ya tiene esos problemas en el estómago es imposible que uno no se dé cuenta que algo anda mal en el organismo pero él ignoró esos avisos y los dejó así el problema es que las úlceras si son muy agresivas pudieran convertirse en cánceres en el estómago esperemos que no pero el futuro de él lo veo bastante complicado oscuro y con muy poca esperanza de sobresalir adelante de este problema así que queridos amigos ahí tienen los resultados de esta lectura de cartas no es nada bueno para él dios es una base muy importante en este momento para él porque esto requiere de varios milagros porque cuando es un problema tan grande como el que tiene dios tiene que hacerle un milagro a él para sobrevivir esto hay muchas personas en los hospitales muribundos por problemas renales sin esperanza que no tienen este ninguna chanza de recibir un donar un trasplante un donante él tiene más probabilidades porque tiene los medios económicos para encontrar un donante que le pueda ayudar con el problema pero hay tanta gente en los hospitales gente sin recursos que sólo sólo están esperando la muerte porque no tienen los medios para poder este conseguir un donante que les haga el favor pero yo pienso que él tiene esas pro esas posibilidades más que cualquier otro ojalá que las cosas le salgan bien yo se lo deseo de todo corazón he visto su trabajo cuando ha hecho novelas y espero lo del diputado de sé si nunca estuve yo muy informada del trabajo que sí sé que era un diputado que ahora ya no lo es pero yo lo conozco a él por medio de algunas telenovelas o programas de televisión nada más así que queridos amigos por lo que más quieran vean este vídeo compartanlo y yo les agradezco infinitamente por el apoyo que me dan así que les mando un gran abrazo muchas buenas vibras para todos y feliz día de la independencia para centroamérica los veo en el próximo vídeo bye